Acaricia tu estereo Y métete al territorio Ha llegado el porqué Eclectomeiroland Paranoias ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa, tu precopeo Se habrá invadido por una variedad de opciones sónicas Caprichos son unas cortesía y con mucho gusto De parte del Tomeiro Jackson Con la consigna de no repetir ninguna rola Sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los Bello trilar de pajaritos Come frutas y verduras, acompáñalo con leche Bienvenidísima, queridísima Fauna radial nocturna Álbum del álbum En nuestro ritual de lo virtual El ritual de Eclectomeiroland Edición 491 Dedicado al álbum 13 Songs O 13 canciones De la legendaria banda Fugazi Lanzado hace ya 34 años 13 Songs Casi siempre me viene a la mente Cuando pienso en Fugazi Puede ser porque fue el primer álbum Que compré de la banda Pero puede ser porque todavía Hasta el día de hoy Se ubica como uno de mis favoritos Tanto de toda la producción de Fugazi En estos días Está definitivamente codo a codo Con The Argument Del cual luego hablaremos Y haremos lo propio Y también de toda mi colección de música Entonces describir este álbum Sin sonar como un fanático total Pues no podría decírtelo Para ser honesto Pero lo intentaré 13 Songs Lanzado un primero de septiembre de 1989 En caso de que no lo supieras Combina los dos primeros EPs de Fugazi El homónimo Fugazi y Margin Walker En un solo CD La primera mitad Supera fácilmente a la segunda En términos de melodía Textura y canciones memorables En mi humilde opinión Pero eso no quiere decir Que falte la segunda mitad No lo es Pero llegaremos a eso El EP homónimo Que obviamente constituye La primera mitad de este disco Comienza con Waiting Room Una obra maestra Un himno que comienza Con una de las líneas de bajos Más pegajosas Que he escuchado hasta ahora Una base rítmica compacta Rugosa pero funky Y adictiva Guitarras extrañas Juguetonas O virulentas Según requiere la ocasión Y las voces Entre la lija y la seda Así siempre su música Entre lo violento Y lo bello Entre la brutalidad Y la belleza Ian Mackay Comentaba que su mayor influencia Estaba en el metal Y el reggae Me gustaría saber Cómo funciona su cabeza Para que con esas influencias Llegará a surgir Fugazi Las letras Parecen ser palabras De empoderamiento Y transmiten Un mensaje apropiado De individualidad Para acompañar la música La interacción vocal Entre Ian Mackay Y Guy Pichotto En esta canción Es excelente Y documenta Lo que pronto Se convirtió En un lugar común En la música De la banda Ian Llegó a ser El cantante Y gritador Más gutural Y en su parte Más conflictivo Mientras que El co-guitarrista Guy Pichotto Se hizo De un lugar Como la contraparte Más abstracta Y de tonos Más altos En el segundo tema Bulldog Front Guy da un paso Al frente Para cantar Soltando líneas Feroces Que parecen Burlarse De la postura Machista El baterista Brendan Canty Brinda un gran apoyo Aquí con ritmos Enérgicos Que anclan Las dos guitarras Que crujen Sutilmente Y el bajo Melódico De Joe Lally En el verso Y luego Explotan En el coro Una vez más Ian Y Guy Hacen malabarismos Con las funciones Vocales Y con gran efecto Escuchamos Los temas Waiting Room Y Bulldog Front Acá Al mundo del álbum En nuestro ritual De lo virtual De Clecto Mailand Se edició 490 Dedicado Al álbum 13 Songs De la legendaria Banda Fugazzi Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM Desde Hermosillo Sonora Hasta La Jusco Por Radio Comun Punto MX Do What? Do What? Do What? Do What? Do What? ¡Gracias! 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 Acabas de escuchar los temas Waiting Room y Bulldog Front, con los que arranca el álbum 13 Songs de Fugazi, acá, álbum del álbum. Fugazi siempre fue conocido por su posición política y recorrieron el mundo promoviendo un estilo de vida sano y criticando las corporaciones, donando a organizaciones benéficas parte de sus ingresos y son el paradigma de un legítimo sello indie definitivo. Ni Sub Pop, Warp o Zara Records, Discord es el sello más íntegro e indie de verdad del planeta rock. El siguiente tema titulado Bad Mouth o Mala Boca es otra muestra de la maquinaria rítmica compuesta por Brendan Canty y Joe Lally en la batería y bajo respectivamente y las voces de Ian se cantan y gritan alternativamente, escupiendo astutamente otra llamada de atención lírica. En Bad Mouth dan con una fórmula que se expandió en el noreste de Estados Unidos, sobre todo en los momentos instrumentales. Luego, Ian, como en todo el disco, está más cerca del discurso apasionado que del arte de cantar. Aunque la melodía de este tema es puro pop, rabioso pero pop, transmitía un mensaje sin ceremoniar e incluso tenía un ritmo que se podía bailar. Con la siguiente pista, Burning o Ardiendo, las cosas se ponen muy interesantes. Está el enfoque más directo de Ian Mackay, pero con los temas líricos más sutiles y oscuros de Guy. Hay dos facetas en las canciones de Fugazi, por lo tanto, Burning es algo más complicado con las palabras crípticas de Guy Pichotto cantadas en su rango resbaladizo, los remolinos casi espeluznantes de feedback de las guitarras y el ruido que hacen que sirve como el matiz perfecto. Burning es como tensar una cuerda, tensarla para ver cómo se va rompiendo, o mejor, es como contemplar un incendio provocado. Sugeridos ecos de Talking Heads. Suenan a continuación los temas Bad Mouth y Burning, acá. Álbum del Álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clecto, Maryland, edición 490, dedicado al álbum 13 Songs, de la legendaria banda Fugazi, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco, por Radio Común.mx. De la legendaria banda Fugazi, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. So you fast out being just what you are. You can't be what you were. The time is now, it's running out, it's running out, it's running, running, running out. You can't be what you were. So you fast out living the life. And then you're telebound. You can't be what you were. The no movement. The no movement. The no movement. In my mouth. Infantraise a bad mind. The no movement. The no movement. The no movement. In my mouth. Infantraise a bad mind. The no movement. The no movement. The no movement. Infantraise a bad mind. The no movement. The no movement. The no movement. If a trade a bad mind. You're always talking, 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 talking shit now But you will talk yourself down You don't want to Eclectomatorland Paranoias There's something acting on this But it Something goes in when nothing comes out And someone's acting on this information But nothing's registered from this location From this sight that I sense that I am in asking What is this burning in my What is this burning in my What is this burning in my eyes What is this burning in my eyes I wanted a language of my own My lips are tempted and I'm out of lies Of this crowd that surrounds me Pochured and parceled up for my hands To the sight that I sense that I am in asking What is this burning in my What is this burning in my What is this burning in my eyes What is this burning in my eyes There's something acting on it Doesn't cause me ¡Suscríbete al canal! El tema es Bad Mouth y Burning del álbum 13 Songs de la banda Fugazi, acá álbum del álbum. Continuando con el quinto tema titulado Give Me The Cure, personalmente mi favorito, Fugazi viaja por un camino aún más sombrío, con Guy Pichotto cantando de nuevo, susurrando casi morbosamente, luego gritando. El tema trata sobre la muerte aquí Dan con un patrón mil veces repetido por ellos y otros de calma, tormenta, calma, un acierto total. Sin Fugazi, Rage Against the Machine por ejemplo no hubiera existido. Después el tema Suggestion muestra otro truco en el libro de Fugazi, y es escribir impersonalmente. Pero desde el punto de vista del sujeto en cuestión, aquí Ian vuelve al micrófono y ofrece una perspectiva que definitivamente no es autobiográfica. Es decir, canta la parte de una mujer enfadada por el mochismo y la parcialidad. Es otro himno fuerte y demuestra el músculo tanto instrumental como lírico de la banda, pero no se detiene ahí. Suggestion es genial, con unas guitarras cabalgantes y melódicas que rompen a chirrear, llenas de hermosura, la batería es un martillo y la voz de Ian, desafiante, genial y tan vacilona como amenazante. La canción contra la violación profundizó en la idea de la masculinidad tóxica, mucho antes de que cualquiera de nosotros hubiera escuchado el término. Escuchamos los temas Give Me The Cure y Suggestion, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Madeleine, sedición 490, dedicado al álbum 13 Songs, de la legendaria banda Fugazi, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco, por Radio Común.mx. ¡Gracias! 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 Esos fueron los temas Give Me The Cure y Suggestion. Acá, álbum del álbum. Celebrando el álbum 13 Songs de Fugazi. 13 Songs de Fugazi, un clásico sólido, que instantáneamente acapara el oído con una calidad atemporal que simplemente no se encuentra todos los días. A pesar de que esta música tiene más de tres décadas, suena como si estuviera saliendo del garage de alguien al fin de la calle. No se puede fingir este tipo de autenticidad atemporal, aunque todas sabemos que muchas lo han intentado. Este álbum, junto con Repeater, sigue siendo el trabajo más exitoso y elogiado de la banda. 13 Songs, por ejemplo, ha vendido más de 4 millones de copias. Todas sin sencillos de radio, sin videos musicales o cualquiera de las herramientas de publicidad corporativa que ayudan a los músicos a alcanzar ese nivel estratosférico de éxito hoy en día. El siguiente tema es Glue Man, es algo así como un paisaje sonoro en sí mismo con guitarras arremolinadas y tambores sueltos como telón de fondo auditivo y presenta a Guy que parece cantar a través de los ojos desesperados de un drogadicto. O al menos desde ahí parece estar cantando. La más hardcore del disco es Glue Man, pero un hardcore engullido y vomitado con fuerza descomunal. Siguiendo este grupo de canciones, la segunda mitad parece ser nuevamente un ligero paso atrás después de la consistencia de la primera, pero también es fuerte por derecho propio. Los aspectos más destacados para mí incluyeron Margin Walker, con su línea de bajo asombrosamente poco convencional y un estribillo palpitante. Los agudos riffs, vocales de Guy e Ian, Margin Walker es un sonido cercano al industrial, sobre todo por sus taladrantes guitarras, una de las más veloces del disco. Suenan a continuación los temas Glue Man y Margin Walker, acá álbum del álbum. En nuestro Ritual de lo Virtual de Click to Miralance edición 490, dedicado al álbum 13 Songs, de la legendaria banda Fugazzi, por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radiocomun.mx ¡Suscríbete al canal! 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 Eiroland Paranoias. 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 Acabas de escuchar los temas Glooman y Margin Walker del álbum 13 Songs de la banda Fugazi. Acá, álbum del álbum. Fugazi fue una banda originaria de Washington DC con una filosofía basada en la máxima del hazlo tú mismo y la no violencia. Cobrando por las entradas a conciertos a voluntad, nunca más de 5 dólares montaron su propia discográfica, Discord, etc. Tocaron desde el 87 hasta el 2002. Si bien nunca anunciaron el rompimiento de la banda, nunca más dieron señales de vida. Sacaron 6 discos. Acá estamos para celebrar 34 años de su álbum 13 Songs. Un trabajo furioso, inteligente, ingenioso y enteramente musical. Es la docena de cañonazos más uno, directo al estómago. No solo un lote de canciones emocionalmente viscerales y desafiantes, grabadas por jóvenes enojados, sino algo más grande. Continuamos con el tema titulado And the Same, hoy lo mismo, con su bajo rodante, raspaduras de guitarras astilladas y el dúo de Ian y Guy contrastando. Tonos altos y bajos, maravillosamente, un chicle musical que se estira y se encoge, plastilina musical, robótica e hipnotizante por igual, una obra maestra. Luego, Burning To, o Ardiendo también, con su sensación apocalíptica y verdaderamente, me atrevo a decirlo, un ritmo funky en el verso y una voz casi inquietante de Guy en el coro. Otra vez el fuego presente, gran juego de voces de Guy e Ian, y un, supongo, puente que tiene una de las mejores progresiones de acordes que he escuchado. A continuación escuchamos los temas And the Same y Burning To. Acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clecton Midland, sedición 491, dedicado al álbum 13 Songs, de la legendaria banda Fugazi, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco, por RadioComun.mx ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Eclectomatorland Paranoias Gracias por ver el video Eclectomatorland Paranoias Gracias por ver el video Words and expressions We'll see you I'll see you We'll 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 see you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora los pelones piratones. Gracias por ver el video. 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 Y bienvenidas. Esto fue Eclecomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde portar. Paranoias para todos mis amigos.